Estamos en la primera jornada de esta edición de Madrid Fusión. Ya hemos podido hacer la rueda de prensa relacionada con el foro del queso. Y como te decía, es una feria muy importante para Gran Canaria porque la gastronomía se ha convertido en un referente ya de nuestra isla y son cada vez más los turistas que llegan a Gran Canaria buscando la gastronomía típica de nuestro destino turístico. Una gastronomía basada en nuestro producto kilómetro cero, nuestro producto de mucha calidad que en manos de los profesionales del sector, cocineros que en un momento salieron de Gran Canaria a conocerla y a trabajar en las mejores cocinas europeas, han vuelto a nuestra isla y ahora al frente de sus propios restaurantes. En muchos de los casos son capaces de sacar lo mejor de ese producto kilómetro cero. Yo creo que es muy importante el trabajo que estamos realizando en esta línea porque ya empieza a aparecer, cuando preguntamos, cuando cuestionamos a nuestro turista en qué valoran de Gran Canaria aparece con la mejor nota nuestra gastronomía. Por lo tanto, creo que estas ferias son importantes. El turismo de Gran Canaria ha cuatriplicado la apuesta económica que tenía este segmento dentro de la propia consejería y creo que esos esfuerzos de todos han servido para empezar o poder venir a esta feria a reivindicar el puesto de honor que bajo nuestro punto de vista necesita y se merece la gastronomía y el producto kilómetro cero de Gran Canaria. ¿Van a pasar por este estado, consejeros, todos los productos de más relevancia de la isla de Gran Canaria? Si no todos, muchos de esos productos. Además, vienen con nosotros a este stand, a estos tres días de trabajo en esta feria, más de 50 profesionales de la isla de Gran Canaria. Van a estar aquí muchísimos restaurantes, muchísimas fincas y muchísimos productos kilómetros cero. La intención es que en este foro, en el foro en el que no solamente hay potenciales turistas, sino profesionales del turismo, conozcan nuestro producto. Vamos a intentar tener, aparte de cocina en vivo, degustación de esos productos, vamos a tener también distintas reuniones con distintos agentes, turoperadores inclusive, un B2B para convencerles, enseñarles, no convencerles, enseñarles nuestro producto, convencidos de que si lo prueban, de que si lo conocen, de que si lo ven, se van a quedar enamorados. Ya lo decía antes, cada vez somos más conocidos, cada vez el turista lo aprecia más, además es un turista que se gasta el dinero en esto. Es importante también destacar que tiene más valor la parte gastronómica en el turista peninsular, pero también sabemos que lo demanda el turista holandés, el turista francés, y precisamente esos nichos de turistas están en auge en Gran Canaria. Creo que coincide el auge de nuestra gastronomía, el auge de nuestros cocineros, y se ha convertido esto de la gastronomía, esto de la cocina, en un atributo muy importante para Gran Canaria, un atributo turístico muy importante para Gran Canaria. Como bien dice usted, una forma también de hacer turismo y de promocionar nuestra isla. Sin duda, y además en esa idea que tiene Turismo de Gran Canaria, de intentar hacer llegar, de contar con los 21 municipios de la isla para que aporten a la marca turística, también es una forma de repartir parte de la riqueza que genera la industria turística. Cada vez más son no solamente los restaurantes los que demandan productos kilómetros cero, sino también los hoteles, y eso sirve para que nuestros ganaderos, para que nuestros agricultores, pues bueno, pues reciban parte de esa riqueza que antes era tan complicada hacer llegar a una parte de la isla. Bien saben ustedes que la industria turística básicamente se ha desarrollado en los últimos 50 años, en la zona sur y quizás en la capital. Era difícil llegar a la zona centro, a la zona norte de la isla. Ha aparecido el fenómeno del turismo rural, cada vez son más los que demandan alejarse quizás un poco de los núcleos mayores turísticos. Yo creo que el senderismo, todo lo que tiene el patrimonio paisajístico que tiene Gran Canaria junto a nuestra gastronomía pueden ser elementos importantísimos para que, bueno, esa riqueza que genera esta industria, la industria que más oportunidades genera en Gran Canaria, sirva, como decía, que parte de esa riqueza se reparta mejor por los 21 municipios de la isla.